¡Suscríbete al canal! Yo necesito que vos me ayudes con la verdad, yo necesito que seas mi testigo, ¿no? Eso está claro. Vos te preguntarás cómo puede ser que este tipo elija a Pato, a su mujer, y no a su hermano. ¿Sabés por qué? Porque Tomás no es mi hermano. ¿Entendés ahora? ¿Podrás contarnos todo? Hola. ¿Estás bien? Sí, todo bien. ¿Seguro estás bien? Sí, está todo bien. ¿Querés ir para mi casa? ¿Qué es una invitación? No, es mucho más que una invitación. En serio, tengo ganas de estar con vos. Bueno, dale. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, mamá. Bueno. Ya estamos acá. Ahora podés explicarme cómo es eso de que tu hermano no es tu hermano. Tenés que obligarlo vos, copiolín. Me tenés cansada, Lezma, ¿sabés? ¿Qué pasa? No te interesa lo que te diga. ¿Por qué me tiene que interesar? Tomás está con Patricia. Supuestamente en esta historia es como vos decís. Los dos perdimos. Yo sería la idiota y vos serías el cornudo. ¿O no? ¿Vos qué sabés de Tomás y mi mujer? Si vos hablás, yo hablo, Lezma. Quiero saber todo. ¿Quién sos? ¿De dónde venís? ¿Dónde laburabas? ¿Quién es Tomás? Todo. Está bien, está bien. Me gusta el jueguito. No damos información, pero de a poquito también me interesa. Lo único que quiero saber es qué sabés vos de Tomás y mi mujer. Yo te cuento si vos me contás. Y ahora me tengo que irle, Lezma. Hasta pronto, Laura. ¿Qué es si me mantiene? Gracias.